Sé que es mejor que resista y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida y que mi amor te restira, no es para mí Sé, cántalo sé, pero qué puedo hacer si te llevo a amar conmigo Sé que no tengo salida y que mi amor te va Y no quiero forzar que me sirve a decir que suerte es el tiempo No se aplica el ejemplo, si fuera algo que no es Sé que ya va a bailar el tiempo porque obligaste a sentir que no tiene nada de un bebé Porque me dicen que si es un cariño mío que no me quedo con el bebé Sé que no tengo salida y que mi amor te va a bailar el tiempo porque no tiene nada de un bebé Sé que no tengo salida y que mi amor te va a bailar el tiempo porque no tiene nada de un bebé Sé que no tengo salida y que mi amor te va a bailar el tiempo porque no tiene nada de un bebé Sé que no tengo salida y que mi amor te va a bailar el tiempo porque no tiene nada de un bebé Sé que no tengo salida y que mi amor te va a bailar el tiempo porque no tiene nada de un bebé Y me olvido mi vida y me olvido más Sé que el esposo que no me hiciste Y dejar mi sueño a ser siempre de mí Sé que mi mamita ha salido y mi amor ha nacido No hay niña, no hay niña, no hay niña Sé que el esposo que no me hiciste Y dejar mi sueño a ser siempre de mí Sé que el esposo que no me hiciste Y dejar mi sueño a ser siempre de mí Sé que el esposo que no me hiciste Y dejar mi sueño a ser siempre de mí Sé que el esposo que no me hiciste Sé que el esposo que no me hiciste Si te he volado, digo ¡Vamos fuerte, vamos fuerte! ¡Llegó la hora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!